¿Qué es la catalogación? Elementos arquitectónicos, elementos culturales que hagan posible clasificar este tipo de edificios dentro del cuadrante que les estamos hablando de inicio que sería el centro histórico de la ciudad, ya unado con estos vamos a sacar una tipografía de todos los edificios, vamos a tener láminas, vamos a analizarlo y vamos a pasarle también una copia de lo que son monumentos coloniales para que haga una catalogación y ya con esta catalogación todas las intervenciones que se quieran hacer en este tipo de edificio pues van a estar supervisadas y hay una supervisión y una catalogación previa que nos hizo llegar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, perteneciente a Conaculta, pero ahora con esto nosotros vamos a reforzar haciendo un levantamiento físico, presencial, que nosotros validemos qué fincas y qué no encuadran dentro de este sector, dentro de esta delimitación que les estamos hablando. Será primordial que estemos coadyuvando con estas instancias y pues para tratar de preservar nuestro pasado que le dice el doctor que es lo que nos lleva a un futuro prometedor y tratar de conservar nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestra identidad.